Hay un sector que manifiesta esto casi siempre en realidad, pero va a haber un nuevo sector que es el que no está pudiendo trabajar, el que vive de lo que trabaja día a día y cumple con el pago de sus servicios. Seguramente va a surgir un nuevo público, por así decirlo, y bueno, seguramente se van a tomar las medidas para poder ayudar en esta situación. Yo no sé si a las inmobiliarias ya le han planteado, pero se habla de, fundamentalmente, aquellos locales comerciales, del microcentro, macrocentro de la ciudad, y se habla de dejar de pagar el alquiler, digamos, dejar los alquileres y mudarse con sus productos a sus casas, a sus domicilios. Bueno, en realidad lo que se manifestó fue eso principalmente, el comercio que está por inmobiliarias, que seguramente es de mayoría, y no está pudiendo trabajar, bueno, eso fue una preocupación por parte de la gente de las inmobiliarias, y una preocupación nuestra también, por supuesto, esto conlleva toda una situación económica que no se está preparado para afrontar, pero bueno, estamos tratando de tomar las medidas, anticipándonos y charlando, porque me parece que estas son las mesas de conversación por las que salen las propuestas. En primera instancia, como lo dije anteriormente, esperaríamos el decreto nacional, porque seguramente va a tener todas estas... Contemplaciones. Sí, totalmente, pero bueno, la idea es volver a juntarnos próximamente para ver un resultado, qué resultado le podemos dar a nivel local.